¡Suscríbete! ¡Ay qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana! ¡Ay qué bonito es volar, ay mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de una dama ¡Ay qué bonito es volar! ¡Ay qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay qué bonito es volar! Ninguna, ninguna, ninguna no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted ¡Ay me espanto una mujer! ¡A dormir! En medio del mar salado, en medio del mar salado ¡Ay me espanto una mujer, ay mamá! Porque no quería creer, lo que otros me habían contado Lo de arriba y la mujer, y lo de abajo pescado hay mamá Cuando a mi mujer la encuentro acostada, le jalo las colchas, no me dice nada Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo, le jalo las colchas y salgo corriendo ¡Ay dígame, dígame y dígame usted! ¡Cuántas criaturitas se ha chupado usted! Ninguna, 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 ninguna no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted A la bruja me encontré, que en el aire iba volando A la bruja me encontré, ay mamá Entonces le pregunté, que a quien andaba buscando Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantador de Guapanto, ay mamá Escóndete Chiepa, escóndete Juana, que ahí anda la bruja debajo en la cama Escóndete Chiepa, escóndete Jova, que ahí anda la bruja volando en su escoba ¡Ay dígame, dígame y dígame usted! ¡Cuántas criaturitas se ha chupado usted! Ninguna, ninguna, ninguna no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.